Bueno, pues hoy hemos hecho una comida de hermandad, hemos invitado a todas las asociadas por el motivo del 50 aniversario de la asociación. Todos los años venimos a Pueyos, cuando cerramos el curso venimos a Pueyos y hacemos una merienda, una merienda que se sube cada asociada y la asociación invita a torta de manzana y a sangría, porque es muy típico que nos la hace una asociada que se llama Marisol Bizarro y tiene una receta muy especial y todas las asociadas están ciegas con que nos haga ella la sangría. Así que desde aquí nuestro agradecimiento por el trabajo que le supone todo eso. Bueno, pues la verdad es que cuando abrimos la puerta este año, pues la abrimos con muchísima precaución, pusimos en las salas, pusimos unos controladores de aire, bueno, purificadores, no controladores. Venían todas con mascarilla y claro, al principio con miedo, todas teníamos miedo al contagio. Bueno, pero la verdad es que ha funcionado muy bien la asociación, hemos tenido las clases llenas y bueno, como es una asociación que la verdad es que se vive con mucha alegría y con mucho compañerismo y muy bien, pues hemos acabado el curso, pues muy bien y muy contentas y muy alegres. Ya nos ves aquí a todas con este bullicio y todas contentas. Pues esperemos que la sangría no nos suba más el tono de la voz, pero vamos, muy bien, muy bien todo. Ha salido todo muy bien. La misa de ayer muy bonita, que vino el que fue Abad de Poblet y párroco de aquí de Alcañiz, que la verdad un agradecimiento porque es un hombre ya con 82 años y desplazarse, pues... Pero bueno, lo hizo gustoso, estaba muy contento de volver a Alcañiz, hacía un tiempo que no venía. Y bueno, la misa quedó muy bien. Al final de la misa les hicimos un detalle, un agradecimiento a las asociadas más antiguas, a tres, eso lo hacemos todos los años por lista, las tres asociadas más antiguas, pues les damos un ramo de flores y un diploma con el número que tienen de asociada. Y bueno, y hoy acabamos ya, con esta comida se acaba. Y nada más quería deciros, pues que muy bien todo, que el teatro quedó muy bien, la misa de ayer muy bonita y la comida de hoy, pues ya nos ves todas aquí con una convivencia muy agradable.